¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Seguimos acá con la misión de la fundación, gente. Y bueno gente, hoy les voy a enseñar cómo hacer la misión de infligir daño por disparos a la cabeza a jugadores usando armas comunes o poco comunes. Básicamente necesitamos usar cualquier tipo de arma común o poco común. Tenemos que infligir 500 de daño en disparos a la cabeza. Así de fácil, gente. Y bueno gente, primero que dan para hacer esta misión les consejo que caigan acá en el cerrado abandonado que es un buen lugar. Siempre les consejo que caigan acá, que siempre se llena de gente. Y cuando se trata de conseguir daño en un buen lugar para acá. Gente, vamos para allá y se los muestro. Y bueno gente, como les dije, para hacer esta misión tenemos que cargar el cerrado abandonado. También otra cosa que me está preguntando. Creo que también si pueden... Esta función pueden... A ver si la esperamos también a las fuerzas hoy. O sea que... Creo que también puede funcionar también con los bots y todo eso. También con las fuerzas hoy y también con los jugadores. Bien, pueden probarlo. Creo que ahora les voy a dar un experimento por su función a ver. Para así... Puedan completar ustedes también. Como si no prendí de mirallar. Así tenemos que reinfligir 500 de daño con armas... comunes, poco comunes básicamente. A la cabeza. Si o si tenemos que darle a la cabeza porque si no nos cobre. Acaba de ser a Shinae. Al final gente, como les dije, no funcionó el disparo. Al final gente, como les dije, no funcionó el disparo. No funcionó el disparo contra los agentes de la O.I. Si o si tenemos que si o si. Tenemos que atacar al enemigo básicamente. Para que... Para que... Para que... Bueno gente... Perdón por aquello. Como les decía, para si o si para cometer esta misión. Si o si tienen que disparar el disparo. Para que la cabeza a los enemigos. Ni la fuerza hoy ni nada. No va a funcionar. Si o si tenemos que matar jugadores. No es oponente para que nos vayan a caer. Ok. Este... Él me estaba... Están disparando acá. Tenemos que disparar la cabeza. Ah no. Acá no me lo ha completado. Ok. Vamos a cada uno. A ver. Tenemos que disparar la cabeza. Lo primero es que se están moviendo mucho. Vale. Eso está. Ahí me cobro. Está más difícil apuntar la cabeza. No. Traño ni para acá. Me la dañan. Su mate. Me la dañan atrás mío. Pero aquí estoy. Vamos acá. Se ve. Toma. Ahí. 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 ¡Gracias! ¡Ah! ¡Eso! ¡Eso! ¡Toma! ¡Ah! ¡Cerca, cerca, cerca! ¡Casi! Venga, venga Venga, venga Ah, casi lo he Tiene mucho la cabeza Eso, ya llegué a los 500, bien Bueno gente, básicamente Ya completamos la misión, así Fácil No, ahí Y bueno gente Fue terminado acá Ah, una pelada, no sé Y bueno gente Espero que os haya gustado el video Suscríbanse Den like, comenten Hasta la próxima gente Muchas gracias, chao